El flow que aniquiló, tú ya sabes quién vino, son dos ladrinos En el camino me he topado de tractores, los mejores compositores, plantautores Puedes preguntar en Perú, en México hasta los mejores Hasta Jesús Antonio Torres, Jesús Antonio Torres por fin De la A hasta la Z, hasta el principio para este fin De la Alfa al Omega ya sabes quién pega, el que regresa, el que te mata Te convierte en su presa, los DJs sobre las torcamesas Pa' estar en la cantina Pa' 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 estar, pa' pa' estar Amigo, amigo, sabes que para estar en la cantina Mira, sabes, no soy rapstar, yo soy de Legina No es por molestar, no ando en las vitrinas Aunque la música alucina, la bocina la vecina Dice que yo tengo el color, es monkey, rapando, sabe, tiene el sabor Mira, sabes que le ponemos, mira, no es hardcore Pero mira, desde masa te traemos eso Muchos dicen que son gangsters, les digo que su estilo contrario no basta Ustedes no quedarán en la subasta, saben que le metemos estilo rasta No vamos hasta Jamaica, en Balca con el pisi de Kirisi Ya de las aves lo hacemos bien easy Oye, así que no, no importa ya la crisis Oye, el es monkey, mira, anda easy easy Pásame el cigarro, me acuerdo de esa esquina Soy el morel el que con vida alucina Yo hago hip hop en la casa del mamer Que vengan, todos van a perder como lo hizo el Shihammer Quedándose pobres como otros más Dicen que soy un vagabundo pero yo lo hago así En zig zag yo me humo, lo hago como quieras El morelu se coge a la puta de tus rameras Y las pinces perras no se pueden resistir Todas quieren probar ese puto elixir Este cabrón es el morelu en tu crew Tú lo sabes, es como un bella Porque merecen donde sea en el internet Ay, no me importa, yo ya, yo ya rimé Pero yo me callo porque el corazón se me acelera Tráiganme a otra ramera Se acelera por tanto consumo de cannabis activa Se juntaron los de las repertorio de rimas en su suelo Esto no es un duelo, lo comparto Esto es como morir en un infarto Escuchando a Claudio Yardo Sería patético, fuera de lo ético Voy a hacer migajas, tu flow famélico Explico que el Rinox no se mete con chicos Pero si niños me tiran van a terminar Hechos añicos conmigo Compa, es mejor que no se meta Yo no cargo balas ni metralletas Cargo balas que son escopetas, mis rimas La cámara está ahí, la estoy cagando El del tamaño de un man aquí Tiro mi freestyle kick Ay, a la cara de la pinche madre Ay, mira, mira Me puse tan melancólico Nostálgico Hasta alcólico No estático Ni paradójico Ya te la sabes No estamos en el zoológico Somos las bestias No te tomen la molestia De llegarnos a cagar la puta fiesta Sabe que estos raperos Bueno, ya lo detestan Oye, somos la pinche obra maestra Sabe que venimos Oye, que ella llegó Visteando Mientes Tú ya lo sabes Con un codo Una patada El morel underground Cuando improvises la mamada Lo dices tú Lo dice él Y lo dicen los demás A la verga Vámonos a quemar Cada vez El morel El emce Te va a dejar abajo Como lo dice Con maldés Yo, así yo soy Le paso la rima al Rinox Diles a todos los pinches cochinos Me aducino Entra el Rinox Martimos caras como línea De fútbol americano Hermano Me la jalo pensando en tu madre Por eso me sobran granos Oye, lo sabes Conmigo es mejor que no compitas Necesitas unas clases De dos es ilícita Mi rap es una droga El tuyo es por moda Voy a meterme el trito Dentro de toda tu cola Hermano Conmigo es mejor que vaya el grano Yo lo chingo Al estilo bien guadalufano Con carma en la mano Hoy me toco Traer el clamato Pues ya ni pedo hermano Tengo que pistear lo que yo me encuentre Ya salió el primer valiente Échale cerveza Que me quiero alcoholizar Y mañana no voy a ir a trabajar Yo me despierto Tarde Todos los días No hay pedo Sigo surgiendo Toda vida Toda vida Toda vida No hay pedo No no Todo bien Todo bien Tomando cerveza Y cantando improviso Me relajo Bueno Eso es parte de mi trabajo Muchos dicen que estaba bajo Como escarabajo Pero les digo Tranquilo amiga Mira Es el relajo que armamos Aunque tomemos Aunque fingimos No soy plomo Sabes Los hundimos Sabes que me asomo La verdad no se queda En la cosa de mentira Y Adela Sabes que no expira Mi cosa no expira Todo es el léxico de México En el éxito Desde el pacífico El chico lírico Bueno es patético Tengo una amistad De cuentas Soy tan noble Que de volada lejos Se me nota el pinche cobre Mira A las morras Les aventamos los mecos Bueno Ya te la sabes No hay mangas del chaleco Aunque nos vamos de Arabia Saudita A República o Marruecos Ya te la sabes Les dejamos con los dientes chuecos Como si fueran Rocky Pacoa Esmoki de Sinaloa Nuestro estilo Se le hace agua a la canoa Se comeran la anchoa en salami Pero las arrollaremos como un tsunami Así que tu lo entiendes mami Oye Mami mami Lo entiendes siempre mami Oye Así que no seas hombre Si ganaremos un Grammy Ey Aunque ande con warashi Quiere ir a pensar Que va a lograr todo esto El morrillo de los warashi Yo Que soy yo Morel U Keep up Me estoy dando cuenta Que este vato tiene mas que yo Los tattoos Soy el Morel U Otra vez Tu sabes que siempre puedo rimar Y hasta el relés No me importa Me alucino con tapichos Soy el Morel Underground A.k.a. Primero en si No lo creo No me creo el dueño del movimiento Solo hago lo que siento Y lo que pienso en el momento Yo Si o no cabrona Si me gusta hacerlo Me gusta que todas me chupen el caramelo Y ya lo sabes Siempre digo esas mismas cosas No me importa Tengo tatuada una rosa Y por eso todos dicen Que me reconocen Embees que me conocen Quieren chupar este porte Este poste Ya me trabo como otros putos No me importa Mejor aquí le pongo un punto Por eso Pongo un punto Somos los líderes en la cancha Ellos superen la banca Y el tomato canta blanca Mi mente es tan blanca Que no se que decir Mas que matarlos con un asma Con la manga Baila en tanga Whisky con hielo No necesito estar siguiendo Los consejos de un abuelo Yo mismo forjo mi destino Y mi camino Te lo digo y lo repito Yo soy Rinox ¿Entiendes lo que digo? Yo no soy de tu amigo Pero si quieres grabar conmigo Pues paga padrino Me está llamando Me está llamando No voy a contestar Porque si contesto Me meteré con problemas Con tu papá Me dirá ¿Por qué te coges a mi vieja? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pasó a mi gracia mano! ¡Ah, ay, ya, 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 ya! ¿Entiende mi hermano? No, mamá, esto está grabando Esto no es en vano No es en vano Como fumar y tirar él El humo de un puro habano Sabes que no se tira hasta los pulmones Tenemos que mirar las improvisaciones No tiene calcetines No veremos récord guines de corrima Te querer un cine Ya te las sabes Oye, listos como los delfines de Mazatlán Ya te la sabes que le traje que vienen y van Y si viajo por México es en avión o en una van Pero mira, el mosquí en todos lados siempre está Vengo con el rino y sabe mi otro homie Oye, ya te la sabes como van Manny Robbins siempre juntos Oye, mira, ponemos puntos, no somos abusivos Son los puntos suspensivos, agresivos No andes motos, pero de alborotos Bueno, una alborota, dos, tres, morra todo el escroto Yo, ya te la sabes, aquí lo metamos, tengo la llave Así que no más espero que ya se acabe Bueno, ya se me hagas voz, sáqueme una bojemía Ya te la sabes con la rima más polémica Oye, mira, con la rima sin dedicar Es bar de shop, no, no, ese es dedicar Aquí quedó ¿Cómo está Kutz, compoy? Nueva canción El smoking Para todas las chicas que les gusta el I Love Rap Sí, el smoking dijo mecos Mecos, mecos No, hay niños de 10 años que son más groseros que yo ¿Y los niños de dónde salen? De mecos ¿Dónde? Son mecos grandes Mecos Es perma Líquido seminal Yo me enamoré de ti con los ojos cerrados Cuando los sabí, dije que no estoy equivocado Y en mi guitarra y un vaso, un abrazo Ven Porque es lo que necesito yo de ti Es lo que necesito tú de mí Dime cómo entender Que no sientes nada por mí Si todo ya quedó atrás Y que ya no te hago feliz Dime cómo olvidar No, así lo tienen el movimiento Es lo que necesito estar de mí Es lo que necesito yo de ti Yo me enamoré de ti con los ojos cerrados Los sabí, me di cuenta que no estaba equivocado Con mi guitarra, un vaso, un abrazo Es lo que necesito yo de ti Es lo que necesitas tú de mí Dale, mate